Así que creo que ya... Buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Nos reunimos. En este... Segundo Diplomado de Lógica Jurídica Electoral. Para... Hablar... De un tema... Del máximo interés... En la vida de un... Una persona que... Finca su... Su responsabilidad... Profesional... En impartición y justicia. En cualquiera de sus ganas. Vamos a ver... Que... A qué nos referimos... Con... Este concepto de... De lógica comprensiva. O lógica de las ciencias sociales. Entonces... Primeramente... Por poner un contexto... Creo que es necesario... Definir... Un concepto que... Ya vieron... Imagino... A lo largo de... De este diplomado... Y que... Se refiere a la pregunta de... ¿Qué es la lógica? La lógica... Seguramente les dijeron... Pues una palabra griega... Que tiene su origen... En... La palabra... Logos... La palabra griega... Logos... Es... Razón... Ciencia... Lógica es... Lo relativo... A la razón... O lo relativo... A la ciencia... Y... Entendemos... Que ciencia... Es aquello que se... Dedica... A estudiar... Lo que permite... La razón... Hasta el punto... Que alcanza nuestra razón... Nuestra razón... Para esto... Tenemos que partir... Del hecho... De que... Está estructurada... En lenguaje... Y... De esto... Se dio cuenta... Un... Gran pensador... Un gran... Gran... Pensador... Que fue... Aristóteles... Lo vamos a ver... Estóteles... Ya había... Algunos... Retortados... O... O... En su época... Ya... Alguien más... Aparte de él... O... O... Simultáneamente... Consideran... Cuál es... La mejor manera... De pensar... Por esto... La lógica... No es... Para Aristóteles... Una ciencia... Que sea parte de la filosofía... Sino que es un instrumento... Un... Un... Un simple instrumento... De lo que... Realmente es importante... El conocimiento del ser... El conocimiento... De la metafísica... El conocimiento de la física... El conocimiento del argen... El conocimiento del origen... De todas las cosas... Por eso... Por la lógica... Simplemente... Es un conjunto de reglas... Que... Que... Que definió él... En torno a los cuales... Podemos... Conocer... O definir... Es un método... Para... Eh... Definir... Si... El pensamiento... Es correcto o no... Sabemos que la lógica... Se basa... En... En... Tres... O sea... El pensamiento humano... Pues... Puede ser muy complejo... Pero... Se puede esquematizar... En... 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 Por eso no es verdad ni es mentira un concepto. Esto es un vaso. Vaso es un concepto. No es ni verdad ni mentira. No es parte de un razonamiento. Es como un ladrillo del razonamiento. Además del concepto, tenemos el juicio o la proposición. Este vaso es rosa. Es una proposición. Ahí sí cabe que sea verdadero o falso. Sin embargo, el pensamiento humano no se queda con simples conceptos y afirmaciones. Sino que enrelaza las afirmaciones entre sí y con esto produce razonamientos. Un razonamiento, un razonamiento más simple, Aristóteles lo llamaba el silogismo. El silogismo es el entrelazamiento de dos proposiciones de la que se deriva una tercera proposición. Entonces, bueno, pues, silogismos, pues, él llega, encuentra, no sé, en Cuentetrés o así, diferentes tipos de silogismo. Ese es el modo del pensamiento humano. Y Aristóteles piensa, concluye, ah, si siguen esas reglas, si se agota este método, entonces, ese razonamiento es correcto, verdadero o él distingue entre lo correcto y lo verdadero. No es lo mismo. Un silogismo puede ser correcto, pero no verdadero. Dependiendo de algunas reglas que ahora no las vamos a usar. A analizar. Un silogismo correcto, pero no verdadero. Por ejemplo, todos los unicornios tienen un cuerno. Esto que está en mi jardín es un unicornio. Por lo tanto, esto que está en mi jardín tiene un cuerno. ¿Sí? Es correcto, según las reglas del silogismo, según las reglas del silogismo, según las reglas de la lógica formal, pero no es verdadero. Aquí tenemos que ver, estamos ante el análisis de cómo es el pensamiento humano. Sabemos que formalmente puede ser correcto, pero realmente puede ser no verdadero. No quiero decir mentira, porque la mentira incluye una voluntariedad, voluntariedad de engañar a alguien. Si alguien me dice, es que esta reforma electoral no tiene la intención de debilitar al órgano que organiza las elecciones, pues podemos estar ante un simple error, error de percepción, o ante, calmadamente, una mentira. Bueno, pero no vamos a ver casos específicos en este momento. En esta clase. Vamos a ver, en lo que sigue, bueno, vamos a definir. La lógica de las ciencias sociales es una lógica informal. Pero para definir, para adentrarnos en la lógica formal, pero no debemos entender qué es la lógica formal. Ahora les sacamos, les di una pequeña introducción. Y que con esto, en esta frase, se repite un poco las mismas ideas que ya les expuse anteriormente. Pero, ¿qué pasa? Que hay ciencias formales y hay ciencias teocopíticas. Ciencias formales que se quedan en el análisis únicamente de la forma. No necesariamente corresponden a la realidad, pero formalmente son correctas. Por eso, las ciencias no formales no pueden, la verdad de las ciencias no formales se quedan en la forma. no se queda en la la materialidad del mundo. Son moldes. Un molde no es más verdadero que otro. a menos de que llenemos ese molde. Ya cuando lo llenamos es cuando vemos que en efecto una una cosa es la verdad o por contrario es falsa. En cambio, las ciencias empíricas se pasan en la observación en la observación del mundo real. Claro que no se limita a observar no es una relatoría de este de cómo es lo inmerso. Algunas ciencias empíricas empíricas sí fueron en su inicio simples descripciones de cómo es el universo. Es el caso de la astronomía. Astronomía ustedes pueden imaginarse vende de astro o sea las entidades que están en el cielo bueno la tierra es un astro ¿no? La luna la sol los planetas ¿no? Nomía el sentido de contabilidad en su origen la astronomía era únicamente un redactado un inventario del mundo del cosmos hay hay tantos planetas hay un sol un un estrella no se se les les caía en la cabeza que el sol era una estrella como como planetas que se ven no queda más así más resistente ¿no? es el dios Apolo que nos da la vida sol estrellas fue mucho después cuando a la astronomía se le unieron las matemáticas pero eso fue en el siglo 20 y con lo que nació la astrofísica entonces las ciencias empíricas se basan en la observación por eso por eso el razonamiento es diferente en unas y otras ahora se dice que la lógica estudia el pensamiento pero si estudiamos muy muy bien el pensamiento pues sería psicología o neurociencia o sociología o o sea una ciencia empírica no estudia las leyes del pensamiento la lógica estudia aquello que hace del pensamiento un pensamiento válido válido sin embargo sin embargo este identificar la lógica con el pensamiento válido está estamos reduciendo la lógica la lógica no sólo se ocupa del pensamiento válido sino del pensamiento correcto cuando hablamos de correcto es un pensamiento que se ocupa de la verdad no simplemente de las condiciones formales de la verdad sino de los todos los elementos que son necesarios para que un pensamiento sea verdadero correcto válido pero no solamente válido entonces vamos a ver que antes veníamos que el racionamiento era aquella construcción que emanaba de combinar las distintas proposiciones o juicios lógicos el el racionamiento es digamos que lo no me gusta ser lo máximo pero sí lo más elaborado que puede hacer el pensamiento humano razonar combinar proposiciones que a su vez combinan conceptos y el razonamiento es importante para nuestra vida cotidiana todo desde que éramos niños pedimos que nos lo expliquen que nos lo razonen que nos dieron por qué sí por qué no por qué no puedo jugar en el jardín ah porque está lloviendo y como está lloviendo te vas a mojar y te mojas te enfermas no entonces entonces esto es el repito el modo en que funciona nuestro intelecto ahora acaba de preguntarse si esta lógica aristotélica es la única recordemos que en el siglo 19 un personaje del año de Immanuel Kant que no era cualquier improvisado Immanuel Kant es uno de los cuatro filósofos más grandes de toda la historia él llegó a afirmar lo que no deja de ser discutible que la lógica de aristóteles sigue no ha dado un paso atrás desde que se creó y se creó pues en el siglo cuarto antes de cristo ya para el siglo 19 ya tenía 23 años 23 siglos 23 siglos y no ha dado un paso atrás y de cierto modo sí es cierto las premisas fundamentales de la lógica el siglo 19 no habían tenido muchas variaciones respecto a lo que planteó aristóteles el siglo cuarto antes de cristo entonces pero desde ahí o sea desde el siglo 19 dijo esto a finales del 19 lo habrá dicho en 1800 no perdón 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 a finales del siglo 18 a finales del 18 o sea en 1790 y pico o sea Kant murió en los primeros años del siglo 19 pero desde entonces no ha habido ninguna otra superación creación yo creo que sí se ha dicho mucho muchísimo lógica aquí tenemos una pregunta un poco me van a decir ustedes absurda pero sí es lógico que los autos circulen por el lado derecho o no realmente no es lógico que los autos circulen por el lado derecho tampoco es lógico que se recule por el lado izquierdo lo que ahí habría de lógica es que los autos pueden circular pero la definición de un sentido u otro de la calle es una decisión gubernamental al gobierno se le ocurrió que es más cómodo por la derecha o por izquierda nosotros circulamos por el lado derecho siguiendo la tradición estadounidense los coches de estados menores son que se plantean así para circular por el lado derecho en ese sentido eh difieren respecto a sus antecesores ingleses que circulan por el lado izquierdo hay una razón hay una razón para circular por el lado izquierdo y hay otra razón para circular por el lado derecho no vamos a entrar aquí mucho pero tiene que ver con los caballos tiene que ver con que es más fácil subirse un caballo más seguro subirse un caballo si vas por el lado izquierdo y si vas por el lado derecho si vas por el lado derecho entonces te expones a que los que vienen en contra el sentido este le pueden pegar en fin y luego pasó que Napoleón estuvo un tiempo en Inglaterra observó que circulaban por el lado izquierdo y dijo no, no, no en mi imperio Francia en mil dominios van a circular por el lado derecho es una decisión gubernamental no es una decisión lógica bien pues ya vemos que hay distintos tipos de lógica la primera pues es la que acabamos de ver la lógica formal la lógica clásica aristotélica es aquella que se centra en modo de armar los razonamientos y aquí distinguimos dos clases la lógica deductiva y la lógica inductiva la lógica deductiva es aquella que partimos de axiomas de verdades que no se discuten saquen conclusiones que a la vez no se discuten porque pues en los acciones no se discuten no se discutieron el ejemplo aquí es que todos los habitantes Estados Unidos son estadounidenses y Nueva York es una ciudad de Estados Unidos decimos que una persona nacida en Estados Unidos de Nueva York es estadounidense o el más clásico o sea el razonamiento clásico es todos los todos los hombres son mortales Sócrates es mortal Sócrates es hombre por tanto Sócrates es mortal es una un un una deducción quisiera yo decir que infalibilidad no es infalibilidad pero nos acerca mucho a la infalibilidad en cambio la logística es aquella de las ciencias empíricas naturales de observación de casos particulares establece conclusiones generales hace 25 años se pensaba se supone como a nivel de hipótesis que había planetas fuera del sistema solar hace 25 años salió el primer planeta fuera del sistema solar ya ahora ya digamos como tres o cuatro mil planetas ya identificados ya como cuatro mil planetas ya es como para vamos a sacar unas un tipo de leyes por ejemplo se pensaba que planetas grandes como Júpiter gaseosos no podían estar muy cerca de su estrella porque simplemente se les iba toda la atmósfera totalmente se disolvina pero se han descubierto muchos planetas gaseosos cerca de sus estrellas lo que es un misterio como le hacen los planetas gaseosos para estar tan cerca de sus estrellas simplemente el caso de mercurio mercurio es un planeta que que está muy cerca del sol y por estar tan cerca del sol el sol con el viento solar con el calor con todo desapareció la atmósfera que tenía si es que tenía alguna y no solo eso sino que el planeta en sí lo fue barriendo de modo que lo que tenemos ahora de mercurio es casi totalmente el centro de un planeta mucho más grande por eso mercurio es casi casi o sea el centro el centro del planeta está muy cerca de la superficie porque ya el sol se llevó todo pues pensaba es igual en el caso de mercurio debe ser ¿no? pero se me encontró que no entonces a ver es un yo real real es planetas que llaman Júpiter calientes muy cerca de su estrella ¿cómo explicas eso? no pues la explicación no puede ser ah no no puede ser no no puede ser tanto tan puede ser que hay ochocientos se han descubierto ochocientos ¿cómo es posible que existan esas plantas? bueno pues una teoría debe sacar la manga ¿no? y eso la explicación de hipótesis es inductiva es la manera en que opera el pensamiento humano con deducción e inducción mientras que tenemos lo que se llama lógica informal también es aquella que analiza la validez de los argumentos que deberán del lenguaje es decir no se va tanto por la manera de construcción del razonamiento sino por la conexión que tiene el razonamiento con la vida real la lógica informal propia del derecho es propia de la sociología es propia la psicología también es propia de las cintas humanas después de a partir del siglo XIX decían se construyen dos grandes familias de lógicas la matemática que es que la creó un matemático que se llamaba Frege un alemán Frege y la lógica dialéctica que la creó otro alemán que se llama Hegel la lógica matemática se parece mucho a la lógica formal porque la matemática finalmente es una ciencia formal la lógica matemática pretende reducir todo toda la existencia que tú puedes ver que puedes analizar que puedes este como que puedes como todo eso lo pretende reducir a unidades simples que se pueden multiplicar dividir sumar restar etc con lo que llegamos siempre a un resultado numérico la lógica matemática tuvo su auge a finales del 19 principios del 20 y influyó mucho en la primera filosofía del lenguaje la lógica en la filosofía analítica la filosofía analítica es una derivación de la lógica matemática en cambio nos tenemos que ir más bien nos vamos acercando un poco en nuestro tema hablamos de la lógica dialéctica si han oído ustedes hablar de que Hegel decía que la dialéctica se significaba una operación mental una tesis se oponía a una antítesis y de ahí surgía una síntesis que a su vez se convertía en tesis que se oponía a una antítesis que daba nacimiento a una otra conclusión bueno esto de tesis antítesis y síntesis no lo van a encontrar ustedes jamás en los libros de Hegel es la manera en que se explicó a Hegel que él es un pensador endemoneramente difícil ¿qué es que complicadísimo y algo así como no quiero decir incomprensible pero sí muy difícil muy profundo Hegel no era un intelectual un intelectual es Hegel al camino es un intelectual los pintores mexicanos a lo mejor se pueden usar cartas de intelectuales ¿no? este un una vida calo o un intelectual este Requeiros a lo mejor Krause un intelectual pero Hegel no era un intelectual Hegel era un sabio era un tipo que tenía un relacionamento superior ha habido pocos sabios en a ese nivel en la historia de la humanidad y pues Hegel era uno de ellos cuando habla de este tema pone al principio de su fenomenología del espíritu un ejemplo que y es este la 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 planta la flor el fruto la flor no es normalmente una antítesis de la planta como el fruto tampoco es una antítesis de la flor sino que todo todo eso se se debe entender como un sistema el sistema planta el sistema de la vida de la planta y así así debemos entender el el análisis que debemos hacer de la realidad la lógica dialéctica confronta diferentes ideas oposiciones aparentemente contradictorias pero no son realmente contradictorias o sea naranja no es contradictorio a la planta o la flor que dio origen a la naranja sino sino que pues es una creación un entendimiento distinto ya vemos de lo que expuso en su momento Aristóteles y tiene que ver más con una profundización en la realidad ¿qué es la realidad? no ¿cuáles son los esquemas a través de los cuales puedo yo conocer la realidad? está bien eso pero eso puede separarme de la realidad y el derecho el derecho lo vamos a ver un poco después tiene es una en su faceta de ciencia de ciencia júlica tiene que ver con el conocimiento de la realidad social del ser humano entonces no nos va a ser suficiente la lógica formal va a ser útil si pero nos va a ser más necesaria la lógica informal una lógica que se adentre en el corazón de la realidad que podemos descubrir bueno tenemos otro tipo de lógica entre otras estos que les voy a poner es entre otras lógica simbólica que se refiere más bien a es básicamente lo mismo que la lógica clásica pero expresada en símbolos en diferentes simbolitos que nos llevan a una especie de matematización de la conclusión la lógica computacional pues mira o sea los oradores computadoras tienen su su diferente lógica su lenguaje y no es lo mismo el basic el fort que otros diferentes lenguajes significan diferentes tipos de lógica según la cual se comportan las las computadoras entonces como les decía la lógica filosófico matemática deriva en la lógica formal analítica eso es ahora de fregue y de otros filósofos analíticos conociendo casos muy sonados este Bertrand Russell de bing 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 y pues un buen número de de lógicos formales de la filosofía analítica una una rama una corriente muy importante si queremos llamar de escuela escuela no es lo mismo que la corriente escuela pues tiene sus parámetros sus dogmas ¿no? ¿no? una corriente es simplemente una intuición que puede ser desarrollada conforme a la misma intuición separándose más o menos de esa intuición la lógica de las ciencias sociales es que a lo que nos invita este curso lógica de las ciencias sociales una comprensiva o de lo razonable es una corriente de pensamiento que busca entender el significado y estructura de los conceptos a través de su contexto social y cultural es adentrarnos en la realidad social para entender por qué se circula por la derecha o por la izquierda para entender por qué se circula por la derecha o por la izquierda hace falta un tipo de lógica comprensiva a diferencia de la lógica formal vamos a poner vamos a hablar de diferencias con la lógica formal pero nunca debemos olvidar que más que diferencias ni similitudes la lógica formal se basa en un principio del cual no se desprende ninguna otra rama de la lógica y es el principio de no contradicción un vaso no puede estar lleno de agua y vacío de agua al mismo tiempo un vaso puede estar lleno de agua y vacío de esperanza un vaso puede estar lleno de piedras y vacío de rocas o de arena o un vaso de agua puede estar lleno de agua y vacío de agua en dos tiempos diferentes en dos momentos diferentes pero no en el mismo momento es el principio de no contradicción ningún otro tipo de lógica nega el principio de no contradicción ahora que lo pienso quizá quizá este no vendría siendo propiamente una lógica sino la ciencia la la mecánica cuántica la mecánica la física de partículas partículas subatúnicas pues ahí sí a lo mejor se puede encontrar una diferencia que un cierto neutrón o electrón ocupa dos espacios al mismo tiempo o que es una cosa y una partícula y una onda al mismo tiempo bueno pero a nivel eso puede ser a nivel subatómico pero pues a nivel supraatómico digamos donde nos movemos siempre el principio de no contradicción no no ha sido negado ni puede ser negado vamos vamos a a hacer una pequeña pausa de unos ocho minutos yo tengo que son las cuatro que son las cinco cuatro que tal si estamos aquí a las cinco diez cinco y diez de acuerdo pueden apagar sus cámaras de y ocho ocho y 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 Gracias. 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 Bueno, pues, ya estamos de regreso para concluir con lo que queda de esta clase. Gracias. 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 Vamos a ver cuáles son las características de esta lógica comprensiva o de lo razonable. Lo razonable es una construcción, una construcción mental que se basa en una facultad de nuestra mente, que es el sentido común. ¿Qué? 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 Y, por ello, al igual que tenemos razón. Y, por medio de la razón, podemos entender o comprender la realidad. No llegaríamos a los puntos fundamentales de la realidad si no tuviéramos sentido común. Por ejemplo, es muy claro, hay estas cosas que yo no puedo probar racionalmente. Racionalmente yo puedo probar que un celogismo es correcto o incorrecto. Pero racionalmente no puedo demostrar que tú existes o que yo existo. O sea, ¿probarlo? ¿Probarlo racionalmente? No lo puedo probar. ¿Qué nos queda? ¿Nos quedan dos? O no creemos que exista un mundo externo. ¿No creemos que exista yo mismo? No creo que existas tú. O hago uso de mi sentido común. El sentido común que es como una luz en nuestra manera de pensar a través de la cual llegamos a ese tipo de verdades. Por eso, la lógica de lo razonable opera mediante nociones. operan mediante aquí, más que nociones, más bien como intuiciones. La intuición. Todos los días, tú te levantas en las mañanas y sales de tu cama y vas a bañarte. Pero cuando te sales de tu cama, pones los pies en el piso. Tú ves el piso. Tú crees que el piso existe. Tú crees que no hay un abismo ahí. Son intuiciones. Creencias. A través de las cuales... Sin las cuales es imposible. Sería imposible vivir. O sea, si yo dudara de eso, por ejemplo, Mejor me salgo de la cama y me voy por un barranco. Mejor me quedo en la cama. En fin. Estas intuiciones no tienen contenidos autorreferentes. Sino contenidos subjetivos. Y variables en un número limitado de opciones. Eso quiere decir que su contenido depende del sentido que le otorga aquel que lo enuncia. El sentido subjetivo de una intuición nunca es universalmente abierto. Mi intuición, lo que yo, mi creencia, que me salto en ver el piso. Y cree que aquí está un piso sólido, que no es falso, que no es para todo el mundo. Es para mí. Se llama finalmente sentido común. Porque es un tipo de subjetividad que brinda significado a una experiencia combinada de todos aquellos que la emplean. la lógica de las ciencias sociales se refiere a estudio de los principios y métodos de la investigación en la que se enfocan ciencias como la sociología la economía importantísimo psicología social antropología derecho entre otras la lógica la lógica de las ciencias sociales busca establecer reglas y principios de investigación análisis y de interpretación de los datos empíricos habíamos comentado antes que el el hecho de que los coches circulen por la derecha o por la izquierda es algo que se estudia más bien no con lógica clásica sino con lógica de lo de lo razonable le pareció razonable a la autoridad que fuera de cierta manera y por por lo tanto es razonable que la autoridad quiso eso por esta razón puede ser que no sepamos la razón apuesto a que ustedes nunca sepieron o a lo mejor si no pero pero la gente no se plantea porque se le cura por la izquierda me gustaría a mi circular por la derecha o eso alguien son cosas que van son frutos se analizan bajo una perspectiva de lo razonable bajo una perspectiva y en diferencia este esta construcción lógica de la lógica formal esta se refiere a es mucho más compleja mucho más compleja que se refiere a a grandes eventos como es la sociedad como es el estudio del ser humano como es el estudio de las comunidades pues sí el estudio de la antropología bueno pues este el estudio esto entre otras mil cosas a las comunidades indígenas esto lo vemos muy claro en las sentencias las sentencias se explica desde algún punto de vista o de de a través de la lógica clásica a la lógica aristotélica de verdad falsedad pero también tiene su parte de lógica difusa es que encontrar cuál es la ley que se se aplica en este caso particular pues es un criterio ¿no? cuál es la jurisprudencia esta jurisprudencia se aplica o no se aplica a este caso pues según según tu criterio según tu criterio que no es dos más dos es cuatro necesita una construcción una una vertebración insisto más compleja que abarca al sistema completo es una lógica que va a los sistemas el sistema ya puse muchos ejemplos el sistema jurídico el sistema que puede representar las comunidades cualquier comunidad es el sistema en sí mismo todo lo que tenga que ver con el ser humano es objeto de estudio de las lógica comprensiva o de lo razonable les acabo de poner las sentencias hay un buen número de la lógica comprensiva o de lo razonable pues es la que se utiliza nos considerando por qué va a deducir por qué el juez o la jueza dedujeron que tal prueba era suficiente para acreditar tal afirmación por qué porque pusieron un estándar de la prueba del drenado que se conoce o se entiende según una lógica de ese tipo una lógica más de lo humano y gran parte de la del diseño institucional actual en pro de la igualdad de la igualdad entre hombres y mujeres y personas no binarias viene de un una apelación a lo razonable es razonable que la mitad de la población que son mujeres también participan de la de la discusión democrática es razonable por muchos estos aspectos que no no se no se explican en un primer momento pero que es si se se preocupó vino o tuvo su origen En la construcción de una cierta teoría, una cierta hipótesis que nos pareció razonable y que se impacta en la vida real. Y por lo tanto, implica, a diferencia de la lógica formal, implica la aplicación o la instrucción de datos empíricos. En la construcción de datos empíricos. Los términos de comprensión de este tipo de lógica. Consideran una situación subjetiva por lo general, también temporal, concreta, contingente. Lo que pasa con los ciertos tipos de personas, pasa ahora. La lógica puede cambiar, sí puede cambiar, pero ahora se aplica. Es una lógica que no es universal. No es universal porque, pues, lo que pasa en un momento determinado, pasado ese momento, pues ya no es válida. Ni la pregunta ni la respuesta. Esto también se refleja en que, en cómo se conciben las definiciones generales. Si entendemos que esto, este tipo de lógica, es muy concreta al caso. Entonces, tenemos que concluir que, en otros casos, puede ser que se apliquen de una manera parecida, similar, pero nunca idéntica. No había unas constantes. Esto se parece un poco al modo de operar en el común law. Que, más que basarse en leyes, se basan en criterios, en sentencias anteriores, en precedentes. Pues, nunca un caso es exactamente idéntico a otro. Exactamente idéntico es imposible. Por lo tanto, tenemos que encontrarle similitudes. Este es un tipo, el tipo de lógica... que se emplea preferentemente en la construcción de las argumentaciones del común law. Y, pues, podemos encontrar las siguientes características. Se refiere al estudio de disciplinas que se refieren al ser humano. Otra vez, sociología, economía, psicología social, antropología, derecho, entre otras. Y, pues, nunca establecer ciertas reglas y principios de investigación. Pero, nunca va a ser asimilable a la matemática. Nunca. 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 En eso sí que equivocó Gottlob Frege. En tratar de convertir el análisis del mundo en el análisis de las matemáticas. No es así. No es así. El mundo no es así. Que tiene que ver con la validez de los argumentos. Un celogismo, pues, es evidentemente, evidentemente válido o inválido. Puede llegar a la verdad o no a la verdad A una afirmación que no sea verdadera En cambio, esto, al referirse a la sociedad y los procesos sociales cambiantes por su misma naturaleza No vamos a encontrar con que esto es totalmente válido y cierto Y esto es lo contrario No sé si ustedes ven la prensa o analizan la prensa habitualmente Y los titulares de la prensa, a pesar de que son así Son de este modo Son cosas aproximadas Que nunca son Este Afirmaciones científicas Científicas en sentido de De Verdaderas 2, 2, 2, 2, 4 Las pretenden vender así Digo, para mí no para mal Ahora, el escándalo El escándalo Tenemos en todo el mundo Es de la quibra De Algunos bancos Que esto Pues nos puede llevar a escenarios Parecidos A los de La crisis de 2008 O En México A la crisis De Proa Pero a nivel Macro Entonces Cada titular Ya quebró el banco Silicon Valley Bank Junto con este y este y este Sumaban Ocho trillones de dólares En depósitos ¿Qué va a pasar? Pues que ahora todo el mundo está Nervísimo Se tomaba Un Un titular Como algo que Pretendría Ser Verdad Cuando no es más que un Acercamiento Imperfecto A la realidad Un acercamiento Si analizamos Lo que pasó O lo que está pasando Desafortunadamente En esos bancos Podemos encontrar Otras 30 Explicaciones Diferentes Que no nos van a Llevar A la A la A la conclusión De que Ah es el Eh Va a empezar El efecto dominó Bueno pues Yo no Parece Parece Yo no soy experto En economía Parece que no Parece que más bien Es como Amarillismo Lo que se Quieren vender Y pues Esta Este tipo de lógica Es lo que nos Lleva A la Formulación De hipótesis Que son Compromadas Mediante La observación Y Recolección De datos Empíricos No es Muy diferente A las Otras Ciencias O sea Mariano Como que Sería La La parte Social De las Ciencias Duras Que son Empíricas Bueno La química La física La astronomía Que les Contaba antes Un 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 tipo De razonamiento Parecido Pero Enfocado En Un Un fenómeno Que realmente Es Bastante Más Complejo Que todo Eso Que es El comportamiento Del ser humano Cómo Cómo se Comporta El ser humano Cómo Cómo actúa Cómo opera La libertad Del ser humano Nos parece Que es Muy sencillo Pero no No Es Algo Que Requiere Una gran Cantidad De Observación Empírica Y Da A Unas Conclusiones Que Nos llevan Al conocimiento De Un sector De frente De la Realidad Por eso La lógica Jurídica Se refiere A situaciones Concretas Y contingentes Difusas A diferencia De 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 La lógica Ampliada Por Los Los Físimos Clásicos Por los Matemáticos La Légica Jurídica Razona Sobre Veres Puntuales El Juez Razona Sobre Los Elementos Que Obran En El Expediente Si Hay Algo Que No Esté En El Expediente Una Prueba Que No 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 Obra En El Expediente Aunque Sea La Prueba Que Defina Exactamente Qué Es Lo Que Pasó Lo Siento En Ese Mítido La Lógica Jurídica Es Una Lógica De lo Razonable Es Una Lógica Social Pero Mucho Más Acutada Lo Que Está En El Expediente Ya Si 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 Después De su Oportunidad Apareció Otra Prueba Puede Ser Que Se Incluya Con Las Pruebas Supervenientes Pero Si Se Aparece Después De La De De Un Momento En Que Se Pueden Ofrecer Y Y Y Este A Hacer Válidas Las Pruebas Supervenientes Esa Prueba No Entra No Fue Parte del mundo político. Y pues, según las reglas procesales, pues puede ser que esa... ... ... ... se pueda o no se pueda ofrecer en un juicio de segunda instancia. Pero por lo general no. Depende de de las... de las reglas procesales ... ... ... ... Entonces, el razonamiento jurídico tiene unas características muy especiales. ... Para empezar. La lógica del razonamiento jurídico no no opera con proposiciones con un contenido específico ni valorativo. El ejemplo es lo que tenemos en los contratos. si me comprometo a pagar tanto a tal persona no es una proposición verdadera ni falsa. Solo se da verdadera hasta el momento en que aquel que la enuncia se obliga voluntariamente a hacerlo. tampoco incluyen juicios de valor. ¿Qué es lo que se refiere? ¿Qué es lo que se refiere? ¿Qué es lo que verdad? ¿Cómo se va a cómo va a operar la libertad de las personas? Si éste se obligó a pagar tal entonces como pueden ustedes percibir el sistema lógico de análisis de esas palabras es no determinado se dice por ejemplo que una ley no es verdadera ni falsa que por ejemplo los 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 empresarios deben pagar el 30% de sus ganancias de su renta es el impuesto sobre la renta bueno esa frase no es verdad ni es ni es no verdad bueno eso según el el entendimiento positivista un entendimiento naturalista diría que claro que la ley puede ser verdadera o falsa que es verdadero es verdad que tú no debes matar a tu mamá es verdad que tú como buen ciudadano debes pagar impuestos es verdad o no es verdad que una ley injusta no es verdad que tú debas aunque te instruye el club superior mandar mandar a este grupo de judíos al campo de concentración ¿verdad? la verdad en las leyes por lo general se toma en un sentido excluyente no 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 son ni verdad ni falsidad ¿por qué? porque ha triunfado la posición proactivista según el positivismo la ley no es verdad ni falsa y lo mismo ocurre con los términos de los contratos ¿por qué? las experiencias públicas requieren en gran parte de un conocimiento de carácter endopático es decir se implica que el sujeto esté implicado de alguna manera afectiva emocionalmente emotivamente presidente y ¿por qué se se en se 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 Esto es. La manera en que se relaciona el sujeto con el derecho, los tribunales, con las leyes, es una perspectiva que debe ser endopática. Es una palabra que no usamos usualmente, pero ahora sí que se queda para revisión posterior. Esto es la explicación que veremos al principio. Los conceptos le explican y la mente los entiende. Esto es una diferenciación entre lo que es un concepto y una noción. Por lo común, se entiende que son algo asimilable, un concepto de una noción. O sea, el concepto manzana también puede ser entendido como noción manzana. Pero en una observación más especializada, sí tienen alguna diferencia. Sí se puede apreciar alguna diferenciación entre ambas ideas. Esta presentación se la voy a mandar hoy mismo para que lo analicen. Que tengan un material en el estudio. Más diferencias entre conceptos y emociones. Las ciencias exactas operan con conceptos. Y la noción cuenta con una cierta flexibilidad. Porque operan con campos indeterminados. No es lo mismo que hablemos de la manzana que hablemos de la pobreza. La pobreza es un concepto, sí. Pero es una noción en el sentido que es algo indeterminado. Realmente, podemos ser tan determinados o indeterminadas. Como que hablemos de los conceptos también. Pero hablamos de nociones muy indefinidas. Muy, muy amigas. Como modo honesto de vivir. Es algo que tienen que definir los jueces. Vamos a generar el concepto comprensivo. Vamos a generar el concepto comprensivo. Por lo tanto, los conceptos comprensivos nos abren la noción y el criterio. El criterio es lo que nos puede o lo que nos va a abrir la puerta para comprender. Si el justiciable, el acusado que dice, yo me separé en defensa propia, en legítima defensa. Puede ser verdadera o no verdadera en un caso. De esta manera, sí. En el concepto comprensivo. Último, vemos la inferencia. Bueno, vemos que podemos llevar a cabo una subsumción. ¿Qué es subsumir? Es lo que hacen los jueces en los juicios. Subsumen una realidad. Que por lo general es muy... Tiene un grado determinado confusión. Y dice, ah, esto se parece a la hipótesis normativa fulana. ¿Qué dirías... Ya no tenemos espacio, por el tiempo, para acabar de analizar los más aspectos que tiene... Ese tipo de lógica. Esto se los voy a pensar... Hoy mismo. Los van a tener en sus correos electrónicos. Pueden ver que esta es la manera en que opera el razonamiento de... Una persona que se ocupa del derecho. De un operador jodíaco. Así que... Con esto... Llegamos al final de nuestra exposición. Quiero preguntar si hay... Alguna pregunta, algún comentario. ¿Auna queja? ¿Auna queja? ¿Auna queja? Muy bien. Entonces... Este... Pues... Probablemente nos veamos... En este mismo... En este mismo... Diplomado... O en otra actividad... De la Escuela Judicial. Me encantaría. Fue un gusto... Un gusto estar con ustedes. Me despido. Hasta luego. Gracias doctor. Hasta luego. Hasta luego.